Hola familia retro, ¿qué tal? Soy de Ciri Jota y bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un video super interesante sobre los actores y actrices invitadas de la serie más famosa. Yo sé que a muchos a ustedes les gusta Bonanza. Pero antes de eso, quiero decirle que ya llegamos a 22.000 suscriptores. Muchas gracias. Y después de la intro comenzamos con el video, así que... ¡Vamos para allá! Como ustedes saben, se grabó 431 capítulos de Bonanza. Y entre las primeras temporadas y casi las últimas, hubieron actores y actrices invitados. Algunos muy famosos, que de seguro no recordabas que trabajaron en esta maravillosa serie. Entre algunos actores y actrices están... Yvonne De Carlo, fue la primera actriz invitada en el primer capítulo de la serie. Ella trabajaría luego en la serie cómica Los Loco Adam como Morticia Adam. Vic Monroe, fue un actor muy reconocido de la década de los 50 y 60. Trabajó también en la serie bélica Combat y falleció trágicamente cuando filmaba una película y accidentalmente las hélices de un helicóptero lo decapitaron. ¡Wow! ¡Qué terrible! Cameron Mitchell, decir el nombre de este actor es recordar al gran T.O. Buck. Trabajó en la primera temporada de Bonanza. Hizo el papel de un gran amigo de Ben. Él era manco y este es uno de los mejores capítulos de la primera temporada. Ron Howard, tuvo su aparición en el episodio La Iniciación, catarrizando a Tech Hot. Leslie Nielsen, interpretó al sheriff Paul Rowan en el episodio The Answer Good. Y si no recuerdas a Leslie Nielsen, pues hizo películas como ¿Y dónde está el policía? ¿Dónde está el piloto? Mr. Magoo y algunas escenas de Scary Movie. César Romero, el gran actor latino, interpretó a Guido Borelli en el episodio The Ugly's Games. Él también hizo Del Guasón en la serie Batman de los años 60. Charles Bronson, interpretó a Harry Starr en la temporada de 1965 en el episodio llamado Underdog. ¿Has visto de capítulos de gran actor? Escriba acá abajo en los comentarios. Leif Erikson, el gran John Cannon, trabajó en dos capítulos diferentes de Bonanza, en la tercera y la séptima. Esta última temporada actuó en uno de los mejores capítulos de la serie llamado Todos Vosotros Sus Santos. Se los recomiendo. Burgess Meredith, trabajó en la temporada 9 en el capítulo Seis Caballos Negros. Si no sabes quién es, pues él le hizo de pingüino en Batman y trabajó también en la película Rocky, el entrenador de Rocky, por si acaso no lo sabías. Tina Lewis, la hermosa Ginger Grant de la isla de Gilligan, también trabajó en Bonanza en uno de los mejores capítulos de la novela temporada llamado Pasajera Desesperada. Linda Cristal, la argentina Linda Cristal, también actuó en Bonanza en la temporada 12 en el capítulo Honor del Guerrero Warbonnet. Trabajaba en este capítulo porque ya había terminado la serie El Gran Chaparral, que todos recordamos. Espero te haya gustado el video. Dale like, compártelo, suscríbete y escribe acá abajo en los comentarios cuál de estos actores te ha gustado más. Gracias y paz para todos.